Buenos días hermanos, Dios les bendiga ¿Cómo están en este día? Bendecidos, gracias por la misericordia de Dios Bueno, vamos a dar inicio al estudio del día de hoy Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos El capítulo 24, vamos a leer el versículo 16 Hechos 24, 16 El estudio de hoy se titula Mantengamos una buena conciencia La palabra de Dios dice así Por esto yo también me esfuerzo Por conservar siempre una buena conciencia Irreprensible delante de Dios y delante de los hombres Amén, pueden sentarse hermanos Bueno, vamos a ver que tiene en común Un marinero que navega por el océano Un excursionista que hace alfilismo O que va por el desierto O un aviador que vuela entre las nubes Todos ellos estarían en graves problemas Si no disponen de un equipo o un aparato para orientarse No tiene que ser algo muy moderno Muy sofisticado, pasa con una simple brújula ¿Por qué la brújula es un instrumento tan necesario? ¿Y en qué sentido se parece a nuestra conciencia? En esencia una brújula es un aparato pequeñito Es un círculo que tiene una aguja imantada Que siempre va a apuntar al norte Y funciona como debe funcionar Puede salvarnos la vida Si esa aguja no está en la dirección correcta Nos podemos perder Y hasta podemos morir en la travesía O el viaje que estemos haciendo También es importante contar con un buen mapa Un mapa fiel del territorio al cual vamos a ir Pues bien, Jehová nos ha dotado Con un regalo parecido a una brújula Que es nuestra conciencia Cuando nos referimos a la conciencia Es porque sin ella estaríamos Completamente desorientados Completamente perdidos Cuando la usamos bien Nos ayuda a encontrar nuestro rumbo en la vida Y a no salirnos del camino correcto Como vemos, tenemos que apreciarla Porque es un regalo muy valioso Que Dios nos ha dado Ustedes han notado que cuando dices O haces algo malo La conciencia te empieza a hablar Cuando tú actúas mal Tu conciencia te redargulle Y uno siente esa voz interior No estás haciendo las cosas correctas Lo que hiciste, dijiste O incluso pensaste no es correcto Así que la conciencia humana Es ese juez interno Que cada uno de nosotros tenemos Que nos da testimonio Y que nos permite estar conscientes Ya sea del bien o del mal De nuestras acciones Nos está diciendo Estás en lo correcto O al contrario nos va a empezar a mortificar Y nos va a estar acusando La conciencia es ese sensor interno Que tiene la capacidad de distinguir Entre lo que es bueno Y lo que es malo En áreas como nuestros pensamientos Nuestras intenciones O nuestras acciones Ya que la conciencia moldea A las personas a su nivel más alto A su estándar más alto Nosotros como creyentes Mucho más tenemos que mantener Ese alto estándar ¿Cómo podemos mantener Ese alto estándar de nuestra conciencia? Sometiéndonos a la palabra de Dios Por eso es muy importante Que examinemos ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es su funcionamiento? Así que ¿Qué debemos saber Acerca de la conciencia? Primero que todo ¿Qué es y cómo funciona? La conciencia es el conocimiento Que tiene el ser humano De su propia existencia De sus estados De sus actos O de sus acciones La conciencia se define Como aquella parte de la mente O de la psiquis humana Que provoca en nosotros Angustia Sentimientos de culpa Cuando la violamos O al contrario Sentimientos de gozo De placer y de bienestar Cuando nuestras acciones Nuestros pensamientos Y nuestras palabras Están en conformidad A nuestros valores A nuestros principios En la Biblia La palabra griega Para conciencia Transmite la idea De conocimiento en común O conocimiento compartido Con uno mismo Por eso es esa voz O ese juez interior Es decir que tenemos En nuestro interior La capacidad de conocernos Y analizarnos A nosotros mismos Por eso Dios Nos dio la conciencia La Biblia afirma Que la conciencia Es como la lámpara De Jehová Que escudriña Lo más profundo Del corazón del hombre No hay ninguna criatura En la tierra Que cuente con esa capacidad O con ese don Que Dios le haya dado Esa facultad Gracias a ella Podemos Por decirlo así Mirarnos desde afuera Y hacer una evaluación moral De lo que estamos haciendo Si estamos bien O si estamos mal La conciencia Es un testigo Es un fiscal Y es un juez De nuestros actos Y de nuestros motivos Nos orienta A tomar decisiones Y nos indica Si el camino Que estamos por tomar O que ya estamos tomando Es bueno O es malo Si decidimos acertadamente La conciencia Nos premia Haciéndonos sentir paz Haciéndonos sentir tranquilidad Pero si no Es algo Que nos va remordiendo Permanentemente Día a día Hasta que Cambiemos el rumbo O hasta que Pidamos disculpas Si es el caso El primer hombre Y la mujer La primer mujer Adán y Eva Fueron creados Con una conciencia Como lo demuestra El hecho De que sintieran Vergüenza Después de pecar Lamentablemente Ya a esas alturas No servía de mucho Que la conciencia Les molestara Porque ya habían Desobedecido a Dios Ellos fueron creados Perfectos Así que la decisión De rebelarse Contra Dios Fue algo que hicieron Voluntariamente Habían tomado Esa decisión Con pleno Conocimiento De causa Por eso sabían Que ya no había Marcha atrás A diferencia De Adán y Eva Hay muchas personas Que pese Como nosotros A ser imperfectos Escuchamos A nuestra conciencia Entre ellos Está el fiel Job Que escuchaba Con atención La voz de su conciencia Antes de actuar O tomar cualquier decisión Por ello Él podía decir Siempre con orgullo Que su conciencia No le molestaba No lo mortificaba No sentía vergüenza No sentía culpa Ninguna Un caso muy distinto Perdón Es el del Rey David Él llegó No atormentarle Tanto su conciencia Que la Biblia dice Que el corazón De David Estuvo hiriéndolo Permanentemente Después de faltarle El respeto a Saúl Porque él era El Rey Que Jehová Había ungido Aquellos remordimientos Le ayudaron A entender Y aprender Lo importante Que es ser Respetuoso Y actuar De acuerdo A lo correcto Los siervos De Jehová No son las únicas Personas dotadas De conciencia A veces El testimonio O la voz De la conciencia Impulsan A muchas personas Que no conocen De Dios A actuar Bajo principios divinos Aunque no conozcan Nada de las leyes De Dios Pero la conciencia No siempre funciona Como debe funcionar Para entender Por qué Pensemos En el ejemplo De la brújula ¿Qué ocurre Si la brújula La acercamos A un imán? Se vuelve como loca La aguja que tiene Ya no sabe Dónde está el norte Dónde está el sur Dónde está el este O dónde está el oeste Aunque tengamos el mapa No vamos a poder ubicarnos Porque no sabemos Para dónde vamos ¿Verdad? Entonces no servirá De mucho Con la conciencia Ocurre igual Si dejamos Que influyan Hechos externos A ella Sobre todo Por ejemplo El egoísmo No nos vamos a desviar Del camino correcto No nos indicará El mapa No nos podemos usar El mapa Para decir Cuál es el camino correcto Si no consultamos El mapa En nuestro caso ¿Cuál es el mapa? La palabra de Dios No sabremos distinguir Entre el bien Y el mal Y a la hora De tomar decisiones Nos vamos a equivocar Además para que la conciencia Funcione como es debido Necesitamos pedir siempre La ayuda Del mejor de los guías El Espíritu Santo de Dios Pero ¿Cómo logramos Que la conciencia Funcione de acuerdo Al Espíritu Santo? La clave está En educarla Y uno dirá ¿Cómo puedo educar Mi conciencia? Claro que sí La podemos educar Debido a nuestra conciencia Nos dimos cuenta La diferencia Entre el bien Y el mal Incluso antes De ser salvos Ya sabíamos Lo que era correcto Y lo que era incorrecto Cuando no éramos salvos Nuestra conciencia Nos mostró que Éramos personas Pecaminosas Y que necesitábamos Un cambio Que necesitábamos Ser salvos Entonces Entonces Después de que somos salvos Nuestra conciencia Se vuelve más fina Más aguda Más sensible Y por eso Cuando hacemos Algo incorrecto Reaccionamos Más rápido Que cuando estábamos En el tiempo de antes En el mundo ¿No les pasa eso? Antes hacíamos cosas malas Y no nos importaba Ni pedíamos Ni teníamos la cara Para pedir perdón Ni nos sentíamos mal Ahora como estamos En el Señor Nuestra conciencia Tiene y debe Ser cada día Más sensible A la voz De lo que es correcto Y lo que es incorrecto Nos dice Cuando hemos pecado Que nuestros pecados Crean un problema Dañan Rompen Interrumpen Esa comunión perfecta Que tenemos con Dios Inclusive con los demás Por eso Hay la necesidad De educar A nuestra conciencia Muchos piensan Que es necesario Nada más Con escuchar La voz de su corazón Pero no siempre Porque Si vemos en la Biblia Jeremías 17.9 Dice El corazón Es más traicionero Que cualquier cosa Y es desesperado ¿Quién puede conocerlo? Así que no nos olvidemos Que los deseos De nuestro corazón Pueden ser muy apasionados Muy intensos Y a veces Pueden ser engañosos Nublan nuestra vista Y por tanto Nublan nuestra conciencia Por eso Lo más importante Para nosotros Debe ser Complacer a Dios Antes que a nuestro corazón O antes que a otra persona Al tomar decisiones La persona Que tiene la conciencia Bien entrenada No se guía Por elementos externos El egoísmo La ira Y todas esas cosas negativas Se guía por el temor Y la obediencia a Dios Es decir Por un verdadero temor De desagradar Al Padre Celestial Es muy importante Que siempre mantengamos Ese temor en nosotros Porque ese temor Nos hace En buen término Dudar Entonces si dudamos Vamos a ir a consultar Nuestro mapa ¿Cuál es nuestro mapa? La Biblia A ver si lo que estamos haciendo Está correcto o no Para tomar una buena decisión Primero hay que educar Nuestra conciencia Examinando los principios bíblicos Y al examinar Los principios bíblicos O cualquier pregunta Sobre cómo aplicarlos Siempre lo más importante Es orar a Dios Y de esa forma Invitamos al mejor De los guías Al Espíritu Santo Para que nos guíe Y podamos tomar siempre Las mejores decisiones Al mismo tiempo Estamos enseñando A nuestra conciencia A ajustarse A los principios bíblicos A que no haga siempre Lo que quiera Porque nosotros Tenemos esa tendencia A hacer lo que querramos No Tenemos que educar Nuestra conciencia Dentro y bajo Los principios bíblicos En segundo lugar Hay que tomar en cuenta Las conciencias De los demás Nosotros estamos llamados A vivir unidos A vivir congregados A vivir en Con inonía Como se dice Entonces A veces pudiera sorprendernos Dentro de una misma congregación Inclusive dentro De una misma familia La diferencia Entre las conciencias La diferencia de valores Lo que para uno es bueno Para el otro no es tan malo Y para el otro es malísimo Entonces dentro De una misma congregación Podemos llegar A tener esas diferencias Así que Existen numerosos factores Que nos hacen diferentes Entre ellos figura De donde venimos En que país nacimos Nuestras circunstancias Nuestra educación El pasado que tuvimos La vida que tuvimos Muchas características Van formando los valores Y las conciencias En nuestras vidas Así que hay cristianos Que recuerdan muy bien Que en su vida pasada Tuvieron debilidades Y que sufrieron muchísimo Y que sufrieron recaídas Y que les costó salir De ciertos lugares Así que a veces Cuando tenemos una reunión A veces nos ofendemos Sobre cierto tema O hablamos O queremos que la persona Nos diga el porqué De ciertas cosas Tenemos que aprender A respetar las conciencias De los demás No insistamos Si las personas No quieren hablar Muchas veces de su pasado No tenemos que insistir Eso lo tenemos Que respetar Cada uno piensa Y actúa de manera diferente Por amor fraternal Vamos a respetar Esa decisión Sin importar Que nos haya dado Sus razones O que haya preferido Callarlas En el siglo I El apóstol Pablo Estuvo observando Que había gran diversidad De conciencias En las congregaciones Por ejemplo Algunos cristianos Tenían escrúpulos Sobre comer ciertos alimentos Que habían sido sacrificados A ídolos Y luego se vendían En el mercado Pero Pablo No veía ningún problema En consumirnos Para él Habían sido creados Por Dios Él los santificaba Por cual Los podía consumir Sin embargo Dios le daba sabiduría A Pablo Y Pablo comprendía Así como nosotros También la tenemos De que no todos Iban a compartir Su decisión Algunos habían sido Idólatras En el pasado Entonces al abrazar El cristianismo Cualquier cosa Que tuviera que ver Con la hidrolatría Para ellos Era repulsivo Aunque fuera esa carne Que era sacrificado A ídolos Pablo llegó y dijo Así que los que somos Fuertes Debemos soportar Las flaquezas De los débiles Y no agradarnos A nosotros mismos El ser humano Siempre tiene La tendencia Primero yo Segundo yo Tercero yo No Cuando venimos A los pies de Cristo Primero es Dios Y segundo es nuestro prójimo Debemos agradar al prójimo Porque es quien nos ve Entonces Pablo decía Cada uno de nosotros Agrade a su prójimo En lo que es bueno Para edificación Porque ni aún así Cristo se agradó A sí mismo Cristo siempre vino A servir Y agradar a los demás Esto significa Que al igual que Jesús Debemos como siempre Sacrificar Anteponer el bienestar De los demás Antes que el nuestro Para hacer buen testimonio Para los demás Empezando Para los pequeñitos De la fe Los que recién van creciendo Se fijan mucho En lo que hacemos O en lo que dejamos De hacer Entonces en otro pasaje Relacionado Pablo llegó a afirmar Que prefería No comer de esa carne Antes de hacer caer O hacer pecar A alguno de los pequeñitos Por los cuales Nuestro Señor Jesucristo Había dado su vida Entonces Siempre somos Sacrificios vivos Ahora bien Si nosotros Los cristianos Hay cosas que hacemos Que los demás Hacen que nuestra conciencia Nos dice Eso no está correcto Tenemos que Callarnos Porque la conciencia Es una decisión Muy personal Podemos exhortar Pero estamos aquí Hablando de lo que es La conciencia Lo que cada uno Debe y no debe hacer Así que por nuestra Conciencia Debemos respetar La decisión De las conciencias De los demás En realidad La conciencia Dios no la dio Dios no nos la dio Para que juzguemos A los demás Dios nos dio La conciencia Como nuestro auto juez Es para juzgarnos A nosotros mismos Dentro de nuestro interior No para juzgar A los demás Para eso No se hizo la conciencia No olvidemos Que Jesús dijo No juzguéis Para que no seáis Juzgados Así que tenemos Siempre que tener La palabra Muy pendiente Y muy presente En nuestra mente Nuestro objetivo Como iglesia Como cristianos Como hermanos No es Darnos palo Uno con otro No es derribarnos No es al caído Caerle No al contrario Dios nos está ayudando Nos está enseñando A promover el amor A ayudar a los demás A ser fuertes Juntos La vez pasada Enseñaba Uno solo No hace nada Juntos Por eso Jesús inclusive Cuando mandó a sus discípulos No los mandó solitos Siempre los mandó de a dos Porque si uno se caía Al otro lo levantaba Siempre tenemos que andar juntos Porque ahí está nuestra fortaleza En tercer lugar La conciencia Los beneficios Para mantener Una buena conciencia ¿Cuáles son? A la conciencia Se le puede comparar Con una ventana Que es una ventana Entra a la luz En nuestra conciencia Entra a la luz De la verdad de Dios Si insistimos En desobedecer Y hacer lo que queremos Esa ventana Se va a empezar A nublar Se va a empezar A ensuciar Cada vez más Y cada vez más Hasta el punto En que la luz De la verdad de Dios Ya no va a entrar A nosotros Entonces esto Tenemos una conciencia Sucia El apóstol Pedro Exhorta a los cristianos Y dice Tengan una buena Conciencia La mayoría De los seres humanos No disfrutamos De la gran bendición De lo que es tener La conciencia limpia Ante los ojos De Dios Como dijo Pablo Tienen cauterizada Su conciencia Que nunca nos pase eso Dice Cauterizada su conciencia Como si fuera Con hierro de marcar Si han visto Que en el campo Cuando marcan las reces Con ese hierro fuerte Al comienzo Les duele Y lloran Pero ya después Se hace una cicatriz Enorme Se cauteriza Que ya les tocas En esa parte Y ya no sienten Cuidado que no pase eso Con nuestras conciencias Que siempre estén limpias Que siempre estemos Sensibles Y sobre todo Atentos A la palabra de Dios Que no se forme Una cicatriz en ella Del mismo modo La conciencia De muchos A muchos efectos Está dormida Está insensible Inclusive Está muerta Hay veces que Ya hoy en día A lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Ha cambiado tanto La sensibilidad La cicatriz De esa conciencia Está tan grande Que ya no podemos Distinguir entre Lo que es bueno Y lo que es malo Y la palabra Que es el mapa Nos dice Cuidado Porque inclusive Nosotros podemos Llegar a ser engañados Así que Nunca nos debemos Confiar Y siempre confiar En el Señor Así que Por eso se queda Muda A veces Vemos cosas malas Y no decimos nada Porque está bien No, no pasa nada Mi conciencia No me redargulle No me dice que está mal No siento culpabilidad No siento vergüenza No siento nada Entonces está todo bien Esas personas Han perdido El sentido de la culpa Y por lo visto No les importa En lo más mínimo Lo que esté pasando No les importa Que infrinjan Los principios de Dios Muchas veces Los sentimientos de culpa Es la manera Que tiene la conciencia De llamarnos la atención De que hemos hecho Algo malo Y hacemos caso A esa voz Y nos arrepentimos Siempre y cuando Tengamos tiempo No esperemos hasta el final Porque a veces decimos Hoy vivo como sea Total Un segundito Que tenga para pedir Perdón y arrepentirme ¿Y qué tal Que no tengas ese segundo? Pensemos Ese segundo No lo podemos tener Entonces siempre tratemos De estar bien Ante los ojos de Dios Si nos arrepentimos Dios es un Dios bueno Es un Dios de amor Es un Dios misericordioso Siempre va a estar dispuesto A perdonarnos Si lo hacemos de corazón Con la promesa De no seguir pecando Porque esto no es Me equivoco Y pido perdón Y luego otra vez Me equivoco Y en el mismo error No, porque estamos jugando Y con Dios No se juega Así se dio con el rey David Él cometió Grandes pecados Imaginen David Hombre con el corazón Como Dios Pero cometió Muchos pecados Y al final Él pidió Se arrepintió Realmente de corazón Pidió perdón Y principalmente Se arrepintió Y en efecto Dios le perdonó Sus horribles acciones Pero también Tomó la firme decisión De no volver a desobedecer Las leyes divinas Por eso Dios Lo bendijo Como el rey de Israel Que él fue Jehová es bueno Y siempre está listo Para perdonar Ahora bien En ocasiones Los sentimientos de culpa Y de vergüenza No dejan de mortificarnos ¿No les ha pasado Que aunque pidamos disculpas Cuando ofendemos O hicimos algo malo Y nos arrepentimos Hay esa voz interior Que todavía dice Falta, falta Y nos sentimos culpables No Tenemos que hacerle Caso a la voz De que ya fuimos perdonados De que ya no hay más que hacer Porque eso es lo que El enemigo usa Para decirnos No eres lo suficientemente bueno Todavía el Señor No te ha perdonado Si tú sientes Que te arrepentiste de corazón Y sientes inicialmente Esa paz interior Ya no permita Que otras voces Te vengan a decir Que no estás perdonado Que no eres salvo Que no eres lo suficientemente bueno Porque siempre tenemos Más tendencia A escuchar lo negativo Que lo positivo Entonces si eres hijo de Dios Si te arrepentiste Mantente firme ahí Aunque escuche las voces Que escuches Y aunque te digan Lo que te digan Una vez que nos hemos Perdón Es el momento De poner en práctica El consejo Que muchas veces Le damos a otros Tienes que recordar Que Jesús te ama Que tú ya lo aceptaste Y que Él ya te perdonó Así que sigue tranquilo Entonces nosotros Nosotros ahí Nos autopredicamos Tenemos que aceptar Que Jesús nos ama Que ya nos perdonó Y que vamos a seguir Tratando de hacer Lo correcto Muchas personas Que cometieron Graves errores Y experimentan Lo que es El verdadero arrepentimiento Lo que es El verdadero perdón De Dios Hoy los vemos Sirviendo a Dios Con perfección Con agrado Con corazón ¿Por qué? Porque ellos ya saben Que tienen su conciencia Realmente limpia Delante de Dios Así que el objetivo De este estudio Es ayudarnos A conseguir ese gozo Que nos da El tener nuestra Conciencia limpia El tener nuestra brújula Siempre bien orientada El mantener con nosotros Al lado siempre Nuestro guía Nuestro mapa Nuestro guía Al Espíritu Santo Y nuestro mapa La palabra de Dios Porque estamos viviendo Días malos Los días son malos Los días son oscuros Así que hoy más que nunca Tenemos que saber Cuál es el norte de nosotros Y ahí es donde Debemos pensar y analizar Y poner en práctica Las enseñanzas Que nos da la palabra Así nos facilita La labor de educar Nuestra conciencia Y de sensibilizarla Que nunca tome cicatriz Tu conciencia Una vez que nuestra conciencia Está bien educada En los principios bíblicos Será la mejor brújula El mejor mapa Que podamos tener Y siempre vamos a poder Tomar con calma Las mejores decisiones No nos aceleremos No nos precipitemos No hay ningún afán ¿Verdad? Así que sin duda Nos ayudará A mantenernos En el camino correcto En el camino A la salvación Y el amor de Dios Para concluir Entonces Una conciencia limpia Es necesaria Inclusive Para obtener respuesta De nuestras oraciones Porque Dios conoce Hasta nuestros pensamientos Si tú maquinas Pensamientos negativos Y oras al Señor Créame hermano Que el Señor No le va a contestar O se va a tardar O le va a contestar Por misericordia Pero no realmente Como Él quisiera hacerlo Una conciencia limpia Es necesaria Para disfrutar La comunión con Dios O sea Hay muchas cosas Que interrumpen Nuestra comunión Así que no permitamos Eso es lo más sagrado Que debemos tener Siempre nosotros Una buena conciencia También nos da paz Nos da gozo Nos da tranquilidad Y nos da inclusive Felicidad en nuestro corazón Cuando tenemos paz Por dentro Podemos enfrentarnos A las batallas Que tenemos por fuera Podemos ayudar A los demás Si usted está enfermo ¿A quién va a poder ayudar? Entonces es importante Que siempre tengamos bien Nuestra conciencia Y nuestro corazón Cuando no tenemos La conciencia limpia Nos inquieta Nos molesta Nos divide Nuestro corazón Está partido No tenemos buena comunión No tenemos buena relación Nos fastidiamos Nos molestamos Se identifican Con algo de eso Porque algo nos está inquietando A veces tenemos que Hacer un stop Y pensar ¿Por qué me siento así? Porque Dios te quiere mostrar Que hay algo en tu interior Que no está bien Que está un poquito La ventana Está un poquito sucia Necesitas un poquito de Windex Para limpiarla Y poder seguir Escuchando su voz La conciencia del creyente Necesita ser educada Por el Espíritu Santo A través de su palabra De este modo Desarrolla Esa sensibilidad Esa percepción Haz la voz divina Y perfecta de Dios Y nos dice Hijo por aquí es el camino Así que a seguirlo Ni siquiera preguntemos ¿Por qué? A veces Dios Nos hace hacer cosas Que no tienen sentido Pero no importa Él es perfecto Así que simplemente Si es la voz de Dios Y estamos convencidos Sigamos Porque nuestra conciencia Es donde Dios Expresa su voluntad Y su santidad Ahí es donde Él nos habla Esa es su voz interior Allí es donde Dios Nos revela sus pensamientos Acerca de su propósito En nuestras vidas Acerca de sus deseos Nuestra conciencia Puede discernir Inclusive Como Dios Ve las cosas Si así de limpia La tenemos Podemos discernir Cuál es el camino O el propósito Que Dios tiene Para nosotros Una vez que sabemos En nuestra conciencia Cuál es la voluntad De Dios Como les dije Simplemente Obedezcamos No preguntemos Seamos obedientes Si queremos tener Una conciencia limpia Debemos permitir Que el Espíritu Santo Diariamente Examine nuestro corazón Y nos muestre Las ofensas Que hemos cometido A los demás Y nos dé la humildad De poder pedir perdón Porque así estamos bien Delante del Señor A fin de mantener Una buena conciencia Debemos lidiar Con el pecado En nuestra vida Eso es algo Que nos persigue El enemigo Siempre va a estar Queriendo hacernos caer Entonces siempre tengamos La humildad De poder arrepentirnos Pedir perdón En el momento Y cambiar Nuestro rumbo Al rumbo correcto Nuestra conciencia Nos redargulle No importa cuánto Intentemos suprimir Esa voz Así usted se vaya De viaje Usted ponga música Usted haga lo que sea Su conciencia Siempre lo va a condenar Si usted está Tomando un camino equivocado O si usted tiene algo En contra de algún hermano En realidad Esto es algo bueno Porque imagínese Si no tuviéramos La conciencia Es como una casa Que no tiene alarma Contra incendios Y dejaste una vela prendida Y se empezó a hacer fuego Nunca avisaría Nunca vienen los bomberos Y se quema todo Eso es lo que Dios hizo Con la conciencia Es esa alarma De incendios Que tenemos en nuestro interior Que hey Te estás equivocando Cambia tu rumbo Porque te vas a perder Entonces la conciencia Es algo muy importante Y para tener La conciencia limpia Necesitamos Lavarla primero Con la sangre de Cristo Y educarla En su palabra Solamente Así nos servirá Como esa guía Perfecta Garantizada Hacia la santidad Y hacia nuestra Vida eterna Amén Así que Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Gracias